Hasta octubre de 2019 han sido asesinadas 204 mujeres, de las cuales 112 se catalogan como víctimas de feminicidio. Así lo confirmó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres en su informe anual sobre el Estado y situación de violencia contra las mujeres en El Salvador. Debemos reconocer como Estado que aún tenemos que superar nuestros retos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también tenemos que ser conscientes como ciudadanos y ciudadanas que es necesario generar un verdadero cambio cultural en el que la sociedad tenga cero tolerancia hacia cualquier forma de maltrato y discriminación hacia las mujeres. La institución también detalló que la violencia sexual es el principal tipo de violencia sufrida por mujeres salvadoreñas y que ocurre en su mayoría en el sector educativo. En tal sentido, la presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres, Marta Evelyn Batres, anunció la creación de una mesa interinstitucional sobre violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Este día estaremos firmando con la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, el ISDEMU, el CNJ, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, porque para nosotros es importante, y bueno, estaremos acompañados y gracias al esfuerzo de nos mujeres también, que siempre nos acompaña en esta temática, porque estaremos pudiendo, perdón, establecer o hacer una revisión en todo el marco legal de cualquier subterfugio jurídico que pueda existir y que permita la impunidad en este país. El informe se dio a conocer este 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, una fecha destinada a honrar a las mujeres que han fallecido o que sufren por causas ligadas a conductas machistas o supremacistas de los hombres, además de denunciar las violaciones y ataques que sufren en la actualidad.